Loco Mundo, Loco Mundo, una estación, una estación. Desde el Quiñonac, nos quedamos fríos, pero ¿sabes qué? Estaba muy divertido, ese programa me encantaba. Desde Quibis Cain en Miami, Florida, Esteban Arce, y en la Ciudad de México, los especialistas de Loco Mundo Internacional, te dan la bienvenida a este programa de radio, con la información más reciente en México y el mundo. Buenas tardes. ¿Los cuerpos de seguridad? ¡Madre! En Loco Mundo Internacional te informamos del falso ambiente artístico y de todo lo que surge en el fascinante mundo de la farándula. Vaya, vaya, vaya entrevista que tenemos, no sé si ya esté en cualquier instante. ¿Yo estoy aquí? ¿Coke? Bueno. ¿Bueno? ¿Qué vamos, chavos? Qué bonito canto el coque. Está el coque Muñiz, coque, ¿cómo estás? Bien, Esteban, saludos, Enrique, Lázaro, ¿quién más está? Eduardo, ¿cómo estás, coque? Dalito, ¿cómo estás, Lalo? Bien, bien, contento de tenerte. Al contrario, es un placer, mi querido Esteban, el más maleta de los futbolistas del Atlántico. No, ha habido peores. Bueno. Haz memoria. Tronco, tronco, tronco. ¿Te acuerdas de un guy? Bueno, un guy era un porterazo. El guajolote. Bueno, acaba de encontrar a un guy y pesa como 200 kilos. Oye, ¿y el guajolote? A ver si te acuerdas de los zapos. El guajolote. El mojo. El moco. Este. El guapo. El papayo. El papayo. ¿Te acuerdas del papayo? ¿Cómo no? Era hermoso el papayo. Sí, muy visitado en las mañanas. Oye, ¿cómo estás, coque? Que vas a sacar un nuevo disco de... ¿A qué se debe este gustazo? Pues yo no entiendo por qué me hacen grabar tanto si no vendo nada. Oye, coque, ¿qué hora de qué...? Le digo, le digo al otro día, a un periodista, soy el artista que más discos ha grabado y que menos ha vendido. Métete a un guinés. Tengo 19 discos, este es el número 19. Oye... Ya párale, ¿no? O sea, yo sé que con este sí hay esperanzas de lograr un Grammy. Bueno, los piratas me andan buscando para echarme la mano, fíjate. Oye, ¿seguro que puedo ganar un Grammy o un Billboard? Porque no hay de la categoría, no hay ninguno. Es un disco... ¿Qué categoría es? Se llama... Las canciones que no me enseñó mi papá. Así se llama el disco. Está muy bueno. Y como cuál, a ver, ¿podríamos platicar de algunas, coque? Pero, ¿te acuerdas esas canciones que cantábamos los chavos en las noches? Y los papás en las fiestas, cuando echaban a perder las fiestas con sus canciones. Pero es un disco que es solo para adultos. Ah, es como las de Chaff y Kelly, aquella de los hermanos Pinzón y todo eso. Exacto. La primera que acabas de decir, para mí, es la que quedó muy buena. Los hermanos Pinzón, el cubanito, ¿te acuerdas del cubanito? ¿Cómo no? La de, este, ¿cómo se llama? El tango del perro. La San Marquén, ¿lo qué? La Malaga. ¡Perro! ¡Ya no me muero! ¡Por qué madre! Perro, cabrón, esa. Luego grabé la del corrido del Mión, ¿te acuerdas? No, no, no. ¿Cómo no? Cuentan que en el cerro no mataron a un hombre, de esos que en las noches se salen a miar. ¿Te acuerdas? Es bonito. ¡Coque! Oye, Coque, creo que a veces sí vas a ganar el Grammy porque no hay categoría. No hay categoría, por eso está desierta la categoría. Voy a hablar con el señor Avaroa para que, pues, me incluya dentro del... Albur Mexicano, que se llame Albur Mexicano. Tengo una selección de versos de la San Marqueña que encontramos de los cincuentas, que ninguna canción mexicana en este momento podría tener tanto ingenio de cómo manejaban el Albur nuestros papás y nuestros abuelos, ¿eh? El Albur de antes eran más ingenios que otra cosa. Aparte, ¿sabes otra cosa? Que es muy fuerte el Albur, pero no lo distingue mucha gente. Un Albur para gente que le gusta entender que el doble sentido mexicano, en lugar de que haya crecido, ahora es un Albur directo. Antes era por la vuelta, ¿no? Podrían decir cualquier guarada y no lo entendían si no... Disfrazada. Si no comprendes el Albur Mexicano, ¿me entiendes? Que eso es lo padre. Lo puedes cantar en una fiesta y el que no lo entiende, ni siquiera se imagina de lo que estás hablando. Yo te creo que yo no pienso que me lo compre mi madre porque mamá es tacaña, pero... Sí, y además no me gusta ese tipo de albures porque conozco bien tu mamá. ¿Con qué? ¿Sabes por qué traigo las medias blancas? Porque se te caen los zones. No, porque mamá me las bolas negras. Ay, que... Eso es a lo que me refería. Ese tipo de albures tan impendible... Ese me lo platicó un camarógrafo cubano. ¿Qué es que hagan? ¿Qué es que hagan? ¿Qué es que hagan? ¿Qué es que hagan? ¿Me entiendes? Es como que yo te pregunte, ¿el Tuca es apodo mote? Es un camote, ¿no? Son albures ya demasiado explícito. El chiste de las albures... Oye, Conque, pero espérame una cosa. ¿Aquí en este caso se pagan derechos de autor o quiénes son los autores de esta... Hay canciones en dominio público y hay canciones que sí hay compositores. Por ejemplo, encontramos una canción que es una verdadera tragedia para el que la canta. La descubrimos en... De esos discos que eran del 78 Revolución y dice... ¡Se muere mi pájaro! ¡Se muere mi pájarito! No, una tragedia, pero es tan buena canción que seguramente tú serás de los primeros en comprarla. ¿Sabes qué, Conque? Pero si prometes mandarnos un ejemplar. Bueno, lo vamos a comprar porque queremos, por lo menos, participar en la producción. Hoy mismo, si quieres, te los hago llegar ahí a la estación. Oye, Conque, ¿cómo le haces para que no haya piratería o ya estás dispuesto o asumes que ya te la van a aplicar? Pues es que fíjate que dentro de todo la piratería es como anunciar que una cosa tiene éxito, curiosamente. Lo que pasa es que hay estrategias para la gente que vende. Hay gente que sí van a una tienda a comprar tres, cuatro discos. Hay otros que no necesitan ir a comprar a los piratas. Oye, Conque, el otro día, aquí en Galavisión, Dan, al fin de semana todavía, lo siguen repitiendo, y fue un programa en el que fue tu papá. ¡Qué maravilla de programa! La verdad es que estaba cambiando el canal y que lo pongo y me quedé, traía un tremendo piano, una bonita orquesta, y bueno, abordaron, no, 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 unas canciones maravillosas. Y la verdad es que deberías un día aventarte una girita con tu jefe, ¿no? Pues habíamos, este, trabajado al principio, él me echó la mano, tú lo sabes, siempre me ha echado la mano. ¿Ya no quiso saber de ti o qué onda? No, en Puerto Rico anunciaban, Marco António Muñiz, el incontenible, pues así era el eslogan, ¿no? Y tu hijo, el incontrolable. Pero... El sediento Muñiz. Oye, pero, ¿sabes qué? Este año empieza él con una gira de los diez pianos, y él va a salir a gira por toda la República, y yo, pues, estoy esperando, yo siempre estoy esperando que me dé chance de disfrutarlo, porque mira... Tú te aviéntatela con diez maracas, güey, para hacer de la competencia. Voy a hacer una cosa, este fin de semana que está muy buena, porque... ¿Qué está de cámara? Viernes y sábado voy a estar en el Galas, que es un lugar muy bonito que está aquí en el sur de la ciudad, en el escenario. Está muy padre, es un centro nocturno muy bonito, y voy a estar con Céspedes, por primera vez juntos vamos a hacer una... ¿Con seis pedas? Y es buenísimo ese, pero ¿verdad que sí lo llenas, Jorge? Van a hacer siete. Pero con seis, con siete. Pero ¿verdad que tú llenas los lugares? Porque Carlos Cuevas aquí el otro día que vino te tiró durísimo. ¿Qué tal habló de él? No, 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 nota la amargura que te tiene, ¿eh? Dijo que no hizo gira contigo, sino que te tenía de mesero. Jamás cantaría contigo. Y es cierto, es lo que diga la gente, es cierto. Este, pero... Voy a estar con Céspedes, viernes y sábado, únicas dos presentaciones. ¿En dónde? En el Galas, ahí en escenario. Es más, te voy a regalar cinco boletos para que nos acompañen diez personas. ¿Va a haber cubas? Ahí va a haber todo, va a haber gancitos también. ¡Ay, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¿Qué van a haber gancitos en un centro nocturno, hombre? No puede haber gancitos en un centro nocturno. Bueno, va a haber galletas para todos, si quieren. También. ¿Va a haber garrafas de pulque? Oye. Oye, Conqués, yo quiero saber una cosa. ¿Qué sigues haciendo la televisión? ¿Cómo te das abasto para hacer gira, promoción, seguir en la tele? ¿Qué te dice Mina? Pues, este, que siga chambeando, que ella está contenta. Como la basura, entre más temprano me saquen es mejor. Oye, pero, yo le echo ganas, Esteban, porque esto es cíclico, de repente vienen cosas buenas y cuando menos te lo esperas no viene nada. Y si no te renuevas, si no estás buscando cosas distintas, la verdad da mucha hueva a un artista que siempre haga lo mismo. Entonces, el chiste es buscar opciones de dar chance de que te vean en una cosa y luego en otra, ¿no? Para que... Claro. Y el show está padrísimo, la verdad que nos ha ido muy bien en esta temporada. Oye, Coque, ¿algún día vas a escribir en algún periódico el fin de año con Jorge Van Ranking? Me gustaría, te va a llamar el burro por delante. Y el comediante Jorge Van Ranking. ¿Te acuerdas, te acuerdas de su triste... Bueno, no vamos a platicar detalles, pero este fin de año con Memo del Bosque en Acapulco creo que tuvo un proceder un tanto cuanto irregular, ¿no? No, mi burro yo lo quiero mucho, es uno de mis mejores amigos. Este, y además, este, tu papá te ha enseñado todo lo que sabes de radio y de selección. No puedes negar que tienes una... Tú sabes que todos los días oye el programa, no tarden a hablar el Van Ranking, pero... Es mi cuate, el burro, y va a seguir siendo mi amigo toda la vida. No, y mío más. Yo sabes que yo a veces me dicen, te has peleado con el burro, y le dije, ojalá, carajo, así ya no lo vería. Es que el burro es la neta, el burro es un cuate que... Es el mal necesitario. Siempre necesitas tenerlo porque siempre te va a echar la mano y aparte siempre te vas a divertir con él. Oye, pero no más una cosa, ¿sí tuvo relaciones con el chofer de tu cuate ahí en Acapulco o nada más se fueron a... La verdad, yo lo único que alcancé a ver es cuando estaba bajando los calzones a Margarito. Es lo único que alcancé a ver, ya de lo demás... Yo dije... Con microcirugía. Yo dije, qué honesto es este chaparrito porque habla muy derecho. Aparte, se habla el chile siempre, ¿no? Oh, te digo... El burro es bonito, no necesitas explicarlo. El tiro al pantalón. Señor Muñiz, entonces ya está a la venta el disco. Oye, una cosa que sí es segura es que no la van a tocar en el radio. Si tú te atreves, mis respetos, ¿eh? Yo lo voy a... Mira, tú vamos a ponerle, por favor, que oiga, a ver si puedes grabar esta canción, la de... Desde que ya no bebo. Quiero que el coque oiga esa canción. Coque, por favor, si tú logras hacer un cover de esta canción... Órale. Te vas a volver el himno... El himno mexicano, el himno nacional mexicano. El himno nacional mexicano. No está esa rola porque la tiene el Che, es un disco que le dio Romano. Te la vamos a mandar. Se llama Desde que ya no bebo. Y Abraham Sabludowsky le ha hecho su himno. No seas así. Pero yo te recomiendo que le escuches el disco. Y ¿sabes qué? Los que la van a gozar son los chavos. Porque los niños no conocen las canciones de los Pinzón, ni el Cubanito, ni la San Marqueña. Los chavos creen que las groserías nacieron con el rock y con algunas cosas que se han presentado ahora. Que a mí me divierten muchísimo y me gustan mucho. Y yo, de verdad, oigo a Marrano y me muero de risa. Digo, qué buenos cuaches para hacer. Ya, Molotov. Molotov. Con gran calidad. Pero esto es una sorpresa para los chavos porque esto es desde hace muchos años, las malas palabras. ¿Ya no oyó a Axel? Al Axel se moría de risa. Es el que más le gozó. Dice, ahora por primera vez me gusta un disco. Tú y yo me digo... Y de hecho, la portada es un dibujo de Axel. ¿De verdad? Sí. Ya tiene su grupo de rock, se llama Mafú. Mafú, bueno, te va a sacar canas, mi querido Coque. Te mandamos un beso en el cachete, Coque. Creo que es por todo el cuerpo. Gracias. Pero además, seremos portavoces de tu disco y si no se vende, compraremos uno a la semana cuando venos para que venda 52. Mira, con que llegue a los 25, con eso ya voy de ganancia. Pero nos vas a mandar uno, Coque. Es cierto, Coque, estoy leyendo un cable de última hora que pediste aumento de este, ¿cómo se llama? Anticipo de regalía. No, ¿cómo crees? Yo di una lana para que me dejaran grabar. Ándanos uno, Coque, que se acaban, por favor. Te los voy a mandar este. Las piñatas de Navidad van a estar llenas las piñatas de los discos del Coque. Oye, hay una canción para Navidad que te lo juro que ahí sí se votó. ¿Te acuerdas de un comediante cubano que se llama Álvarez Guedes? Ah, ¿cómo no es un fenómeno aquí en Miami? Ahí en Miami. Bueno, le grabé una canción que se llama, este, Para No Estar Triste. Es una canción que empieza platicando la tristeza que siente un hombre cuando se va a su mujer y lo deja solo en la Navidad y recibe una carta. Bueno, la canción, la primera parte, es un verdadero drama. El final de la canción. Pues, no, no, Coque, mañana mismo, yo me comprometo, es más, nos comprometemos a poner todo el disco un día, una rola, otro día, hasta que lo completemos para que seamos, por lo menos, la única estación que te toque. Pues, me voy a sentir ya contento, porque yo esperaba que ninguna fuera a tocar. Pero, no, no, si lo vamos a tocar, como no, Coque, un abrazo. Oye, salúdame, Enrique, a este, Lalito, a todos, Jorge, un abrazo. Y gracias por echarme la mano de esta entrevista. Y te veo ahí en Miami la siguiente semana. Hola, hola, ¿tú ya no tomas? No, ¿cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no, amigo? Ya les platicaste cuando... Yo le hice un refrán que el que no toma no es de fiar. Oye, ¿ya les platicaste cuando te escapaste por la ventana del baño de mi casa? ¿Cómo no? Pero, ¿sabes qué? Tienes vigilantes, tienes escoltas hasta en las ventanas. Oye, dile a tu mujer que me debe tu vida, porque yo fui el que te rescaté, que te fueras manejando. No es cierto. Si venía más borracho el chofer tuyo que yo, güey. Te quiero mucho, Esteban. Bye, Coque. Me puse manos de un chofer que venía, me pedían otra y otra, joven. Pero me dijo que lo querías llevar a un motel ahí en Tlalpan. ¿Qué es eso? Abusas, abusas. Abusas. Saludos a Mina y a todos en casa, Coque. Abusas porque te quiero. Bueno, un abrazo para todos. Adiós, gracias, Coque. Gracias, Enrique. Gracias, Coque. Vamos a un corte comercial, él fue el Coque Muñiz. Qué buen cantante. No, canta mejor Cuevas. No, a mí sí me gusta más. Canta mejor Carlitos Cuevas. Yo creo que ninguno de los dos, yo creo que cantante, cantante, Yair. O, ¿cómo se llama el albañil? El conde de Calimba. El conde de Calapá. El güey este que ganó. Erasmo, Catalino. Erasmo, Catalino. Por eso, el conde de Calapá. Saludos a todos los amigos albañiles de este país. Es mi trabajo. No se vayan ya, es que es loco. Es otra vez, otra vez muy bien. Vámonos a la mierda. Loco. Aún los días más malos, tienes sus ratos buenos. A ver, a ver.